Chino, Chino GM Estamos de vuelta Chino El dinero genera poder Es para el loco, la neta no lo sé Pero quiero comerme al mundo entero Hacer mucho dinero, llenarme de varios héroes Y para serles sinceros, ya no me importa si en el proceso yo termino muerto Pues porque me iré contento Chino, 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 Chino soy Con los ojos bien chinitos por los toques que me doy Y de este lado no me bajan, ya saben quienes menean la barmaca Quiero comerme al pinche mundo, no me frenan ni me paran Son puras pinches mamatas, las mamatas van abajo Seguimos trabajando y aquí estamos albergazos Nada que puedan hacer para detener al Chino GM Por Nuevo León, por Monterrey se me puede ver Dime que hay que hacer porque me jalan caliente conmigo, saben que pedo Que le andamos trabajando pa' que nos falte el dinero Tengo miedo, salí a buscarle Y a pesar de ser chavalo no vine para rajarme Me respetas, te respeto, si no te mando a la verga Yo no ocupo repetirlo, hay nomás pa' que se vean Vean, ignora a la gente pendeja Atentamente soy el fino pa' que vean El dinero genera poder Es para el loco, la neta no lo sé Pero quiero comerme al mundo entero Hacer mucho dinero, llenarme de varios héroes Y para serles sinceros, ya no me importa si en el proceso yo termino muerto Pues porque me iré contento Todos nos sabemos pa' morir, pero yo me moriré rico Como te explico, que aquí califico No me van tomando, se las abrico Me pelan la verga, afirmativo soy el chino Me quedo, para el chino GM Ya firma, la tercera, la tercera, la tercera versión Y unos saludos especiales, para mi carnal, el Mario GM Para el Junior Ortiz, andamos bien firmes pa' Y un saludo para el rango de SLP Para el Sixto Cruz, mejor conocido como el Belly Cruz, de SLP Para usted mexicanito Belly, que siempre se le está rifando en las rolas Aquí estamos a la orden, a la orden musical El MV Se afirma, 2024 Voy for Records